Tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores Que me miro dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores Cuando me miran sonrientes me parecen jardín de flores Y si lloran me parece que se van a deshacer Lilinda, no llores Verdes son cuando el monte la falda Verdes son el color de esmeralda Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada Yo no sé lo que tienen sus ojos si me ven con las luces del querer Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores Que me miro dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores Cuando me miran sonrientes me parecen jardín de flores Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores Verdes son cuando el monte la falda Verdes son el color de esmeralda Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada Yo no sé lo que tienen sus ojos si me ven con las luces del querer Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda, no llores